Papi, papi. ¿Qué pasó? Quiero ir al baño. Ay, mamito, ahora me hacen levantar un rico sueño. Vamos, mamito, vamos. Espérate, papi, que voy a coger papel. ¡Apúrate! Ya. Elena, mija, ya venga. Ya está listo lo suyo. No, ya, papi. Ya, me está aquí nomás. ¿Ahí? Sí, el papel. Ah, ya. Entonces, yo lo voy a esperar a la lomita más allá. Ya. ¿Sí? ¿Me avisas? Más allá, papi. Un poquito más allá. Ya. ¿Me avisas, Elena? Ya. Ahí hay nada más, papi. o no, ¿no? O no, no. ¿Qué? ¿Qué? No. Aquí viene el aguacero. Échalo, échalo. Sigue, sigue. Sigue nomás. Sigue nomás. ¡Julio! ¡Jul! ¿Qué fue? ¿Vas a trabajar sí o no? Sí. ¿No te levantas todavía? Ya, Freddy, ya estoy en contra. Oye, aguantemos un ratito, no seas maldito. Ya, ya. Acá te espero. Todavía estamos en horas. Sí, acá te espero. Vamos a rodar un pedazo ahí para sembrar. Ah, ya, ya. Vamos a hacer una siembra ahí. Oye, ¿y esto en esta semana? Claro, viene el invierno. Tenemos que sembrar algo. Tenemos que rodar ahí. Ah, ya, ya. A ver. ¿A qué hora salimos? Claro. Vamos a los 100 comenzando. ¿Qué va? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vuel! ¡Vale! 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 No, 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 no. ¿De qué te ríes? Puta, te cuento, tu compadre iba a pegarlo enlodadito, borrachito por ahí. Ah, lo que tú me contaste allá. Sí. Qué tan desgraciado se habrá ido que te ríe. No se conocía quién era, pues iba más que un elefante enlodado. Qué comer, Dios. ¿Qué? ¿Hasta aquí todo, todo, todo? Todo, las orejas, todo, todo. Elena, yo creo que está muy alto, oye. Está muy alto. Sí, es verdad, papi. Está muy alto. Ya baja nomás. Lámanos a la casa. Está muy alto, papi. No, papi, cómo te enseñaste. Mamita, otro día lo cogí, mamita. Está demasiado alto, viste. Sí, papi, en el cuarto. Ah, estamos chato. Usted me pegó. Nada, usted es chato. No, 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 no. Chato, chato, chato. Chato, chato. Chato, chato. Usted me pegó en antes, acuérdese, acuérdese. Ministro. Mira, papi, ese carro, ¿a dónde va? Pues yo creo que va a un pueblo más grande para adentro. ¿Te gusta? Mira, papi. Mira, papi, ahí comen la gente. Mira, papi, ¿qué es eso? Esa es escuela, mira. ¿Y qué hacen ahí, papi? Los niños, ¿qué? Oigan, los niños, son negrados, son negrados, son negrados. Va, 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 a ver, va. Oye, Len, ven acá, hombre. No te me vayas lejos, por aquí es un pueblo. Te me vas a perder y yo no te voy a encontrar, muchacha. Anda, anda conmigo, ¿sí? Aunque hay parte que tú quieras ver, anda conmigo. No te me vayas lejos. Mira, mira. No te me vayas lejos. ¡Vá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a meter aquí! ¡Va a suelera! ¡Va a suelera! ¡Va a suelera! Ese carrito va a una ciudad más grande. Me gusta. ¡Va a suelera! Mi compadre. No puede ser. Mi compadre mismo es. El mismito. ¡Compadre Julio! Mire, mire. ¡Compadre Julio! ¡Ese es mi compadre! ¿Cómo le va compadre? Que se han perdido el camino compadre. ¿Qué ha pasado compadre? ¿Cómo así por acá? ¿Ustedes aquí en el pueblo? ¡Qué bien compadre! ¡Buenos días! Hola mi niño. ¿Cómo le va? Irá temprano a la casa. Porque le va a coger las noches y no va a poder llegar a su casa. No se preocupe compadre. Yo soy bien parado. A mí no me pasa nada. Yo... Llego...